Las metas se logran en el recorrido, tu debes entender esto, recuerdo que estaba jugando con mi hijo John Leslie y le gané 10 juegos seguidos en un juego y finalmente le dije que estaba aburrido, ya no quiero, me paré y le dije, ya soy listo para irme a dormir y repite después de mi por favor, vamos a decir esto, esto no se acaba hasta que yo gane John Leslie me dijo, no te puedes ir ahora papá, el me dijo, esto no se acaba hasta que yo gane esa fue su actitud, nos sentamos y jugamos otra serie del juego y después del juego número 11 John Leslie ganó y el dijo, estoy listo, ahora si puedo irme a dormir y yo les digo, que si todos nosotros tomáramos esa actitud, un rechazo y un no y tenemos una reunión y nadie o alguien te dice, puedes contar conmigo pero debes tener ese tipo de actitud de recuperarte si nadie cree en ti y tú has perdido una y otra vez y te cortan la luz pero tú aún estás ahí viendo tus sueños, lo analizas y cada día te dices a ti mismo esto no se acaba hasta que yo gane y esto no se acaba hasta que yo gane Gracias por ver el video.